Project Zero Chains of Sorrow comenzó como una iniciativa mucho menos ambiciosa, pero que fue creciendo hasta convertirse en un largometraje que ha tardado casi siete años en completarse y que además de contar con la participación de unas 70 personas, ha conllevado horas de realización de efectos especiales tanto visuales como de sonido y que por fin se ha concluido. Podrá disfrutarse el sábado 26 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Esto iba a empezar siendo un cortometraje. Emilio, en su afán por los videojuegos, un día descubre, o supongo que ya lo conocería desde hace bastante tiempo, un videojuego Project Zero de fantasmas, de terror, mucho folclore japonés, y un día me viene y me dice, oye, mira, Christian, tío, que hay una mansión aquí en Ceuta que está abandonada, desde fuera parece la típica casa encantada, la típica mansión del terror. ¿Podríamos hacer un corto ahí? ¿Podríamos basarlo en este videojuego? La cinta se basa en un videojuego muy popular que tiene como tema el horror sobrenatural y que bebe inmensamente del folclore japonés, que en este trabajo se ha integrado en la Ceuta actual como ejemplo claro de la influencia multicultural. Project Zero es un videojuego que está basado íntegramente y totalmente en el folclore japonés. Pero claro, rodar una película de Project Zero con actores de aquí de Ceuta, tú me dirás, o sea, el acento andaluz lo tenemos todo. Entonces hemos adaptado un poco, digamos, la esencia de... Es como si hubiéramos cogido a algunos personajes de aquí de Ceuta y los hubiéramos trasladado a Japón para que estos personajes volvieran de Japón y se trajeran la cultura que tienen allí aquí y cómo afectaría esa cultura aquí en Ceuta. Sus autores pretenden que el largometraje tenga un mayor recorrido y que sea usado como ejemplo y motivación para educar en cómo se hace cine y quizás sirva de inspiración para una nueva generación de cineastas en Ceuta. Después de siete años ponerla en el auditorio y ya está, me parece un poco pobre. Lo ideal y lo bonito sería llevarla a colegios e intentar instruir un poco o dar alguna especie de charla sobre cómo se hace una película, cosas de cine... Intentar levantar el ánimo de los chavales por hacer cosas así un poco más culturales. Las entradas están a la venta al precio de cinco euros únicamente en la taquilla del Rebellín en el horario habitual de venta al público y aún quedan algunas disponibles. Gracias. 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 Gracias.